Mateo Cate ¿Cómo ha quedado pasado? Beto bordelamente El día más grande Me han dicho tantas veces Que no se puede volar Yo sigo en los tejados Viendo las nubes pasar Amanecemos juntos Mira que ya viene el sol Es el momento justo En el que sabe mejor Hay un brillo en la calle Y todo se vuelve azul Un suspiro en el aire Ahora la luz eres tú Se iluminó tu cara Y todo fue de color Nos vimos un segundo Y fue una revolución Y en el momento exacto Bajo la luz perfecta Todo lo que soñamos Va a iluminarnos Va a iluminarnos Y en el momento exacto Brilladas en la niebla Y me agarré a tu mano Iluminados Iluminados Has dejado la puerta abierta Para que pueda entrar Y acabamos bailando en tu balcón Y todo da igual Hay un ritmo sobre la tierra Que no se agotará Como un nuevo grito de guerra Como un nuevo grito de guerra Por toda la ciudad Y en el momento exacto Bajo la luz perfecta Todo lo que soñamos Todo lo que soñamos Va a iluminarnos Va a iluminarnos Y en el momento exacto Brilladas en la niebla Y me agarré a tu mano Y me agarré a tu mano Iluminados Y me agarré a tu mano Y en el momento exacto Bajo la luz perfecta Todo lo que soñamos Va a iluminarnos, va a iluminarnos Y en el momento exacto Brillabas en la niebla Y me agarré a tu mano Iluminados, iluminados Y en el momento exacto Gracias por ver el video Gracias por ver el video